Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por su asistencia a este acto que creemos que es muy importante para la política catalana. Porque abrir una sede en Barcelona, como he mencionado, es abrir un banderín de enganche, un buque insignia. Desde aquí van a salir las iniciativas que lograrán que Vox entre en las próximas elecciones autonómicas en el Parlamento de Cataluña. Y por tanto para nosotros es fundamental, como así se van abriendo en otras provincias, tener una sede que nos permita organizar los equipos. Gracias porque al final hay una parte importantísima de Cataluña que está huérfana de una voz en las instituciones, de alguien que defienda la libertad, que defienda los derechos de los catalanes que han sido pisoteados durante tanto tiempo. Así que ya digo, para nosotros es un día muy importante y sabemos que muchos catalanes hoy están satisfechos sabiendo que ya van a tener una sede que va a ser un lugar de encuentro pero también de trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo ha definido antes a la presidenta de Cataluña? Bueno, lo he definido como lo defino siempre, como un xenófobo, como un racista y además ahora como un delincuente que ha sido condenado y que no quiere cumplir con las sentencias de los tribunales. ¿Qué le parece que sigan el voto todavía? Esto es bochornoso. Realmente es un golpe de estado institucional. Cuando un presidente de una comunidad autónoma en absoluta rebeldía, en un proyecto de rebelión absoluta, de secesión, de incumplimiento de la ley, decide que no va a cumplir las sentencias de los tribunales, decide que va a hacer lo que le dé la gana, evidentemente es una situación intolerable. Imagínense usted lo que podríamos decir todos los españoles cuando no queramos cumplir una sentencia, cuando no queramos cumplir una ley. Esto sería la anarquía absoluta. Pero cuando además es un representante público, es un insulto a las instituciones, es un desprecio a la propia generalidad, a las propias leyes que sustentan los cargos públicos. Yo confío en que esas querellas que inició Vox, gracias a las cuales ha sido inhabilitado, terminen en una ejecución forzosa. Y si hay que sacarle esposado con una pareja de la Guardia Civil, pues habrá que hacerlo. Bueno, pues si el hecho de que un presidente de una comunidad autónoma esté en plena rebeldía es algo gravísimo, cuanto más que el presidente que representa a España, que debería representar el máximo respeto a la legalidad, le ampara y le legitima recibiéndose con él, se convierte en lo que en derecho llamamos cooperador necesario o directamente cómplice político de ese golpe de Estado. Está claro que no merece ser presidente del gobierno quien no está dispuesto a hacer que se cumplan las leyes en España. Perdón, por ir cambiando, perdón. ¿Nos puede confirmar la mediación de Vox de ir al Parlamento, de presentarse al Parlamento? ¿Cuál es su posición al respecto de posibles coaliciones con los partidos? ¡Ey, levante el micro! Sí, nuestra secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, ya lo ha dejado muy claro. Y nuestro presidente, Santiago Bascal, vamos a las elecciones a ganar. Vamos a llevar al Parlamento de Cataluña diputados por todas las provincias catalanas. Y lo hacemos con el único proyecto que ha demostrado que no le tiene miedo a la extrema izquierda, que no le tiene miedo a los separatistas. Mire, las coaliciones están muy bien cuando existe una unidad en el mensaje, cuando existe una voluntad inequívoca de luchar por lo mismo. Aquí el problema es que algunos se acuerdan de España, se acuerdan de la unidad y se les sube el tono contra los separatistas cuando huelen a elecciones. Pero luego cuando les dices que hay que votar para ilegalizarlos, miran hacia otro lado. Cuando les dices que hay que llevar al Parlamento de Europa la declaración de organización terrorista a los CDR, votan en contra. Cuando les dices que hay que cerrar la TV3, dicen que no. Cuando les dices que apliquen un 155, como debería haberse aplicado, es decir, con el control absoluto, dicen que no, o que uno like que dure 55 días, no son de fiar. Y me estoy refiriendo al Partido Popular de Ciudadanos. No son de fiar. Porque cuando han tenido la oportunidad de la que nos alegramos todos los españoles de haber ganado unas elecciones, lo primero que hace es no presentar candidatura a la presidencia de la Generalidad y lo segundo es salir corriendo a irse al calorcito del Congreso de los Diputados. Nosotros somos un partido que tiene un mensaje único en toda España, que no tiene hipotecas del pasado, pero sobre todo, que no tiene miedo a enfrentarse a quienes quieren destruir España y la libertad. Por tanto, yo le confirmo, nos vamos a presentar en todas las provincias, vamos a conseguir, y atención a lo que estoy diciendo, porque lo dijimos en Andalucía y algunos se reían y tuvimos 12 diputados, lo dijimos en el Congreso y tuvimos primero 24 y hoy 52. Vamos a tener representación en todas las provincias catalanas. Evidentemente, luchamos con desventaja. Otros tienen 24 horas machaconamente a la TV3 haciendo propaganda. Nosotros tenemos la voz, la calle, pero tenemos una cosa muy importante y es la razón y la verdad. Nos asiste la razón y la verdad. Y esa no tiene fronteras. No van a callar nuestra voz y sabemos que millones de catalanes tienen la completa y absoluta seguridad que cuando votan a Vox no les vamos a fallar. Esa garantía de coherencia, y esa absoluta seguridad en que nuestra palabra vale lo que haría un español en el siglo de oro, que la palabra de un español no necesita documentos. Nuestra palabra se cumple. Es palabra de español, palabra de catalán. Y por tanto saben que el que vote a Vox tiene la completa seguridad, que lo que hemos dicho que vamos a hacer lo vamos a hacer en el Parlamento de Cataluña y lo vamos a hacer en el Congreso de los Diputados y espero que pronto desde el Gobierno de España. Bueno, evidentemente la confluencia desgraciada que hemos tenido en España y que ahora está en el gobierno en la que por un lado los separatistas, los enemigos permanentes de la unidad de España de la libertad, se han aliado con los totalitarios de Podemos, con aquellos que han recibido financiación en Bolivia, financiación en Venezuela, los amigos de las peores dictaduras, las que han masacrado al pueblo boliviano, las que están masacrando al pueblo venezolano, las que han apoyado a los castristas, las que se han apoyado en las dictaduras iraníes, es una confluencia peligrosísima. Nosotros, como saben ustedes, con nuestras acciones judiciales, con nuestra exigencia de pruebas, estamos persiguiendo precisamente a todos aquellos que han montado su proyecto político en España a costa de la sangre vertida por las dictaduras en Hispanoamérica y arruinando, como usted muy bien dice, a empresas venezolanas y robándoles el dinero a los venezolanos o a los bolivianos o a los cubanos. En definitiva, que vamos a seguir combatiéndoles, ayudando a nuestros hermanos de Hispanoamérica, denunciando a todos los partidos como podemos que se han financiado de estas narco-dictaduras del terrorismo y de la opresión de los pueblos. ¿Y a quien nos ha quedado del grupo ni de ciudadanos que le parece que les hayan excluido de esa coalición? Bueno, me parece lógico y normal que nos excluyan. Claro, ellos saben que cuando nosotros llegamos a un acuerdo lo cumplimos. Saben que nosotros somos la permanente exigencia. Lo hacemos en los ayuntamientos, lo hacemos en el Congreso. Nosotros no andamos con medias tintas. Saben que cuando Vox está las cosas se hacen en serio. Saben que cuando Vox participa exige, no viene a dar palmaditas en los hombros, no viene a presentar una imagen amable electoralmente, viene a exigir. Y claro, estos les tiemblan las piernas porque dicen estos encima nos van a hacer cumplir lo que hemos prometido. Por eso no nos quieren. Pero no nos importa si es que no les queremos a ellos. Es que ellos ya han demostrado durante demasiado tiempo su inutilidad inutilidad para defender a los españoles, para defender a Cataluña dentro de España. No queremos estar al lado de quienes a la primera de cambio les tiemblan las piernas y son incapaces de ilegalizar a los golpistas, son incapaces de aplicar un 155 como es necesario, son incapaces de cerrar la TV3, etcétera, etcétera. O son incapaces de dejar que la educación deje de estar adoctrinada y aplicar leyes de carácter nacional, leyes y programas de ámbito nacional que eviten esa utilización de la educación para fines absolutamente partidistas. Por tanto, es lógico y normal que no quieran que estemos, pero no solo no lo queremos sino que nos da lo mismo porque no tenemos ninguna intención de ir con ellos a ningún lado, no son de fiar. Son de fiar los españoles valientes, los que están aquí, los que llevan años aguantando en la calle, quitando los lazos amarillos del odio, saliendo a poner mesas informativas, recibiendo insultos, amenazas. Esa es la España de la que nos fiamos, no nos fiamos de los que viven de la política para luego traicionar al pueblo español. Muchas gracias, muy amables.